Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a La Entrevista, este programa que como ya conocen realizamos aquí en Intralamera Tivisión, siempre todos los días tras el informativo. Y que desde hace unas semanas hemos vuelto a realizar de una manera online, debido fundamentalmente a la situación de COVID en la que nos encontramos y siempre también para salvaguardar la seguridad de todos. En la jornada de hoy viernes y para cerrar esta semana nos va a atender el delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, una conexión que realizamos a través de videollamada. Don Juan de la Cruz, muy buenas noches. Muy buenas noches Rafa, encantado de estar otra vez con todos vosotros. Es un placer para nosotros tenerte, además una persona en la que se está volcando, uno de los políticos que más se está volcando en la situación en la que estamos viviendo, por la situación justamente la que tenemos, provincia de Almería, con los casos. Haznos luz para, antes de valorar cómo estamos, en el día de hoy, qué es lo que hemos tenido de contagios en la provincia de Almería, cuántos fallecidos, cuántos hospitalizados, en qué situación nos encontramos, Juan. Bueno, ahora mismo, por los datos que tenemos acumulados, a día de hoy creo que son, van a ser unos 200, te lo comento efectivamente, con los datos, a ver, unos 225, me salen a mí esta mañana. Sí. No sé si ha salido el dato oficial. El dato oficial 227, 227. Bien, 227. Nosotros teníamos esos datos esta mañana a última hora de ayer, con los datos acumulados de cada uno de los municipios, y si me confirma datos de fallecidos, te agradecería. Tres fallecimientos en la jornada de hoy. Vale, pues entonces, eso es lo más importante, los fallecimientos es lo más importante. Rafa, ahora mismo lo que estamos viendo es una época valle, una época valle en la cual los casos acumulados se mantienen en una cifra baja, van bajando muy lentamente, pero van bajando, y eso nos está afectando de una manera positiva al tema de los hospitales, hospitalizaciones, UCIs y, sobre todo, fallecimientos. Fallecimientos que van a continuar, que es una pena, durante más tiempo hasta que no podamos limpiar un poco las UCIs. Entonces, lo que siempre he dicho y te he comentado desde hace mucho tiempo, el tecalaje entre los picos de la pandemia y la salida de los hospitales. Pero, Juan, en la jornada de hoy, porque vosotros os reunisteis en la jornada de ayer, ese comité que realizáis de alertas cada jueves, como anunciaba el propio presidente de la Junta de Andalucía, para que los datos, para que las restricciones comprensen a partir de esta noche, las cero horas. Pero, por ejemplo, en Almería Capital, hoy hemos tenido una tasa de 530. Esto significa que, si la cosa como está evolucionando y como ha bajado en tan solo una semana, la próxima semana, el próximo sábado, es posible que Almería esté por debajo de los 500 casos por cada 100.000. ¿Se puede lanzar las calpanas al vuelo? No. Rafa, antes de nada te voy a puntualizar. Las actuaciones se realizan ya desde la noche del jueves al viernes. Al viernes. Por lo tanto, la actuación que la reunión del Comité de Alto Impacto Territorial que hicimos ayer se publicó en el BOJA y ha entrado en funcionamiento de la noche de los jueves al viernes. Por lo tanto, la próxima semana entrará en funcionamiento de la noche de los jueves al viernes. Efectivamente, la tendencia de la capital es una tendencia positiva. Eso, las medidas que se han impuesto por parte de la Junta de Andalucía, la coordinación por parte del ayuntamiento y la responsabilidad de la gente hacen que estos datos vayan bajando. Ahora, ahora, cuidado, porque estos datos, el efecto del boom del fin de semana pasado aún no lo hemos sufrido y creo que todos nos acordamos lo que hicimos el fin de semana pasado. Parece que nos abrieron la puerta y salimos como los toros en San Fermín. Efectivamente. A arrasar, a arrasar. Por lo tanto, estamos viendo que no hay la bajada que nosotros esperábamos. Hoy hemos tenido más afectados, aproximadamente unos 85 en Almería y eso nos preocupa. Ayer hubo menos y hoy ha habido más. Esperemos que, con la responsabilidad de la gente, podamos disminuir esa tasa de 500 y que el cierre perimetral desaparezca. A mí no me gusta que ningún pueblo, ni sobre todo mi capital, esté en cierre perimetral. Eso significa que no hacemos las cosas bien. Por lo tanto, pido responsabilidad a todos, empezando por mí, siguiendo por los ayuntamientos, siguiendo por las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero sobre todo responsabilidad individual. Que tengamos en cuenta que el futuro económico y el futuro de nuestras vidas, de nuestros seres queridos, dependen de nuestra actuación. Si somos responsables, esto se vencerá. Si no somos responsables, tardaremos mucho tiempo y con muchas muertes. Más que todo, te decía todo esto, Juan, por la situación de que la próxima semana, ya me has comentado que va a empezar a partir del jueves, el día del viernes, el viernes, y nos encontramos con un puente para Masinri. El 28 de febrero cae en domingo, pasa el lunes, tres días. Si estamos viviendo como el tiempo que estamos teniendo, un buen tiempo en la ciudad, en la provincia de Almería, con la ciudadanía. Claro, es lo que tú bien comentabas. Si vamos a tener esta salida, puede ser que a la vuelta del puente, a la semana siguiente, a la otra, volvamos a subir de nuevo y tengamos que volver a cerrar. Claro, claro. Es que tú bien lo has dicho. Es que no aprendemos. Yo creo que no aprendemos. Y lo que tenemos que hacer es aprender de nuestros propios errores. Y si no aprendemos, ya es como digo yo, ya es para pegarnos con un mazo en la cabeza. Si sabemos que no hemos hecho mal en Navidad, si sabemos que eso ha supuesto muchas muertes, mucha presión de los hospitales, pero también muchos negocios cerrados y quebrados. Por favor, vamos a ser responsables. ¿Por qué? Rafa, la vacuna la tenemos ahí. El lunes comenzamos en el pabellón de los Juegos Mediterráneos con vacunaciones masivas, que ahora hablaremos de esto. Pero vamos a pedir responsabilidad. Si estamos durante 10 o 11 meses ya con esto a cuesta, por favor, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a esperarnos. Vamos a abrazarnos en verano. Vamos a disfrutar en verano, pero cuando estemos ya vacunados la mayoría de la gente. Que no den tiempo a vacunar, que no den tiempo a que los profesionales sanitarios descansen un poco. Pido responsabilidad, responsabilidad para todos, pero para todos. Y lo que no hagamos ahora, si hacemos las cosas mal ahora, costará mucho más responder en un futuro. Tanto de hospitales como sobre todo del amigo, del vecino y del colega que tiene una tienda, que tiene un bar, que tiene una tasca, que vamos a obligar a que si esos niveles suben, que se mantengan cerrados. Juan, a día de hoy, la presión hospitalaria en la provincia de Almería, con los hospitales que tenemos, la situación que nos encontramos, a día de hoy, ¿cómo estamos? Perdona, es que me ha intentado una llamada. Repíteme la pregunta. Simplemente, hablando de presión hospitalaria, ¿en qué situación nos encontramos en la jornada de hoy, en los hospitales que tenemos en la provincia de Almería? Pues ahora mismo ha disminuido la presión hospitalaria respecto a los días anteriores. En las UCI tenemos una cantidad de aproximadamente unos 65 personas en UCI, que sigue siendo una cantidad muy grande, muy grande en UCI. Pero estamos viendo que la tasa hospitalaria y la tasa de UCI va bajando poco a poco. No significa que si sube la tasa de positivos, eso incidirá en los hospitales. Siempre lo he dicho y es como un mantra que estoy diciendo. Aproximadamente un 6%, un 7% de los positivos pasan al hospital y a planta. Y de planta un 15% pasa a UCI. Y uno de cada cuatro personas con COVID que entran en UCI, tristemente fallecen. Se está liberando, la presión asistencial ha bajado de una forma significativa, pero eso no significa que levantemos la guardia. ¿Por qué? Porque están apareciendo cepas mucho más contagiosas y tenemos que estar muy a la expectativa. Juan, por terminar con esta situación de tema de los contagios, de la situación de presión hospitalaria, te pregunto, y la ciudadanía que nos esté viendo en estos instantes, desde la delegación a día de hoy, ¿estáis preocupados porque los datos no son los que esperabais o son los datos que os esperabais porque has comentado que estamos en un valle? ¿Cómo nos encontramos? Ya sabemos que tú eres muy optimista y siempre has dicho que, bueno, siempre has visto el vaso medio lleno. Pero para ser contundentes, ¿estamos mal? ¿Hay que estar preocupados? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo te puedo dar un ejemplo. La única provincia, creo, que junto con Cádiz, de la comunidad autónoma andaluza, que está en nivel 4 totalmente, es la provincia de Almería. Eso es un dato preocupante. Un dato preocupante porque en otros sitios de Andalucía se están relajando las medidas. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia es mucho menor y al mismo tiempo la presión hospitalaria es mucho menor. Por lo tanto, estar en un nivel 4, grado 1, aunque sea grado 1, ahí tenemos los pueblos que están en grado 2 de alerta sanitaria, sigue siendo datos muy, muy preocupantes. Y vuelvo a decir una cosa para que la gente lo tenga claro. La Organización Mundial de la Salud considera que una tasa superior a 250 es una tasa alarmante, superior a 250. ¿Cuánto tenemos en Almería? Un poquito más de 500. Aún nos queda la mitad para empezar a estar tranquilos. Empezar a estar tranquilos. Por lo tanto, ojo, que las tasas de 1.000 y de 500 son para intentar llevarlo de una forma correcta. Lo dice la OMS. No es obligatorio en cada aplicación. Y yo creo que estas tasas están consensuadas con el Consejo Interterritorial de Salud. Se aplican en toda España. Pero vamos a volver a una cosa. 250 por encima de 250 es muy peligroso. Muy clarificador, Juan. Entramos en el tema del plan de vacunación. La Junta de Andalucía está clara que tiene todo preparado, todo encima de la mesa. Ya lo habías anunciado tú incluso en una de las respuestas que has dado, que la próxima semana, el próximo lunes, a partir del lunes por la tarde, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, ya está. Ya veíamos esta misma mañana las lonas colocándose de cómo se tiene que llevar a cabo esa vacunación. La Junta de Andalucía lo tiene claro, plan de vacunación. Pero claro, lo importante es que lleguen vacunas. Claro, lo he dicho por activo y por pasiva. Todos los planes necesitan la mano de obra o el material para poder desarrollar esos planes. ¿Qué hacemos desde la Junta de Andalucía? No nos quedamos quietos. Nunca nos hemos quedado quietos. ¿Por qué? Porque tenemos que adelantarnos. Rafa, aquí no puedes ir por detrás de la enfermedad. Tienes que ir por delante de la enfermedad. Por eso muchas veces es lo que hemos dicho. ¿Cómo están los hospitales? Los hospitales tenemos que prepararnos para lo que nos pueda llegar. Por eso tenemos que estar siempre en la expectativa. En los planes de vacunación exactamente igual. Tenemos creados en todos los distritos sanitarios. Tenemos en la zona del poriente, tenemos en los pueblos más importantes en las cabeceras de cada uno de los distritos sanitarios. Puntos de vacunación es masivo y preparados por Autocovid. En la zona del Levante exactamente igual. Pabellones deportivos. Hoy en Vera se está vacunando en el pabellón Blas Infante. Pabellón deportivo Blas Infante. Para intentar hacerlo de una forma mucho más coordinada y mucho más rápida. Y sobre todo descongestionar a los centros de salud para que la gente esté mucho más dispersa. Va a ser histórico y yo creo que va a ser fantástico. Le tengo que agradecer a todos los ayuntamientos, pero en especial al ayuntamiento de Almería, las grandísimas facilidades para utilizar un pabellón, un pabellón muy grande, un pabellón con muchísima capacidad para que podamos vacunar de una forma muy rápida a todos los ciudadanos de Almería, a todos los capitalinos, como digo yo. ¿Por qué? Porque es la mayor población, más del 30% de la población de Almería, de Almería provincia, está en la capital. Y por lo tanto, tenemos que hacer mucho más hincapié para que podamos acompasar tanto a la capital de la provincia como a los pueblos de alrededor, que habíamos todos unidos. Y que cuando se estamos vacunando a los mayores de 80 años de Chercos, por ejemplo, que se los podamos hacer al mismo tiempo a los de Almería capital. Para eso necesitamos instalaciones mucho más grandes, instalaciones con muchísima más capacidad, pero sobre todo, y lo que dices tú, por favor, que nos manden vacunas, que estamos preparados para vacunar, preparados perfectamente bien, pero que nos lleguen. Juan, ¿qué rango de edades son los que van a entrar en esa vacunación masiva? A partir del próximo lunes, ya hoy incluso en Vera, se han visto esas imágenes de la vacunación masiva, pero ¿qué rango de edades? Y fundamental, porque ayer veíamos unas imágenes, por ejemplo, de habla, bulos totalmente, en el que se está llamando a la población de mala manera, por WhatsApp, cuando salud ni avisa ni nada de nada, tiene que ser nominal, creo que ha dicho esta misma mañana la propia delegada del gobierno. Cuéntanos un poco el tema de qué rango de edades son las que van a entrar ahora, les toca la fase para vacunarse y hablar de los bulos, fundamentalmente. Mira, en primer lugar, respondiendo a usted, hay un plan de vacunación, un plan con un cronograma de vacunación, en el cual nosotros nos estamos centrando en las personas mayores de 80 años. 80 años, pero mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de vacunas que tengamos a disposición, que es una vacuna que es la de Pfizer o la de Moderna, llamaremos, a lo mejor no a los de 80 y uno, pero sí a los de 85 hasta los 95 años. Vamos a ir bajando en la edad de vacunación. ¿Por qué? ¿Y por qué hacemos eso? Porque hay que citarlos de una forma personalizada. Y ahí voy a entrar en el tema de los bulos cuando termine esta posición al principio. Pero también vamos a vacunar con la vacuna de AstraZeneca, sino llega a personas de menos de 55 años dentro de los grupos indicados de vacunación, dentro del grupo 3B. Odontólogos, farmacéuticos, logopedas, fisioterapeutas, todos esos grupos profesionales que están dentro del plan de vacunación, que cumplan con las condiciones, aprovechamos estos espacios, aprovechamos estas infraestructuras que nos brindan los apuntamientos para poder hacer dos canales, vacunas de AstraZeneca y vacunas de Pfizer en función de nuestras existencias. Puede ser que un día nos centremos más en un tipo u otro día nos centremos más en otro tipo. Y ojalá que la podemos estar utilizando 24 horas al día, siete días a la semana, pero va a depender de la cantidad de dosis de vacunas. Y respondiendo a tu segundo planteamiento, por favor, responsabilidad. Se están cometiendo muchas irresponsabilidades que yo podría catalogar entre comillas como casi delictivas de citaciones masivas a personas que no tienen cita para vacunarse. Y la gente lo tiene que entender muy bien. Vamos a llegar a toda la población. Vamos a empezar con las personas mayores que son las más sensibles. Vamos a vacunarlos a todos. Puedan ir o no puedan ir a los centros de vacunación. Si no pueden ir, las vacunas de Pfizer, en el momento en que podamos noten las instrucciones necesarias para poder transportarla, de cómo transportarla, iremos a donde están ellos, a sus casas, a sus cuidadores, a protegerlos. Pero, por favor, todo se hace desde salud pública. Todo se hace desde los distritos sanitarios. Y una llamada directamente desde salud. Nadie puede hacer caso a los buros de correos de mensajes de WhatsApp masivos, de mensajes, de otro tipo de mensajes. Que se compruebe. Se va a llamar directamente a la persona mayor o a la persona que está indicada, que puede ser un profesional sanitario. Exactamente igual se le llamará mediante un mensaje o una llamada telefónica. Juan, cuando has comentado el tema de... Porque también la ciudadanía empieza también un poco también a preocuparse. La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca... ¿Qué diferencia hay para que se tengan que poner una u otra? Y si todas son lo mismo, si en el sentido de que nos van a intentar evitar que tengamos el COVID-19. Sí, vamos a ver. Se están dando muchas interpretaciones respecto a ello. Vamos a ver. La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, es una vacuna de ARN modificado. Que está estudiado y comprobada su eficacia y ausencia de efectos secundarios en personas mayores de 55. O sea, se le puede aplicar a toda la población en general. Pero si tenemos una vacuna de AstraZeneca en la cual se ha comprobado la efectividad, pero no se ha comprobado los efectos secundarios, si existen o no existen efectos secundarios a partir de 55 años, se ha determinado por parte del ministerio que se va a vacunar, se va a utilizar en personas de menos de 55. Ya que la tenemos, la utilizamos en ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es llegar lo antes posible a la inmunización del mayor número de gente posible. Ya que la tenemos y está aprobada por Europa, está aprobada por el ministerio y las indicaciones de menos de 55, si tenemos grupos profesionales que podamos hacer cumplir el plan de vacunación, la utilizamos. ¿Es así? Es así, ¿no? Para dejar claro, para que la ciudadanía no empiece a decir, yo llevo la de AstraZeneca, tú llevas la de Moderna, yo llevo la de Pfizer, para que no haya ninguna... La historia es que si te vacuna, se puede utilizar y además te va a evitar que pueda, dentro de lo que pueda ser, el que no te contagie en este caso del COVID-19, porque tampoco es que sea una cosa fundamental, porque tiene un tanto por ciento de efectividad, ¿no? Pero siempre un tanto... Una efectividad es bastante grande, o sea, inclusive más efectiva que la vacuna de la gripe. Eso es importante también decirlo. Juan, porque estaba viendo la situación en la que nos encontrábamos en depresión hospitalaria, para tener los datos claros, en la provincia de Almería, hoy, como tú bien decías, 267 hospitalizaciones, 73 en UCI. Eso es lo que comentaba del tema de las 73 personas en UCI, que parece que es... Perdón, me he confundido con el número. Exactamente. Para decirlo claramente, que son 73 en UCI, que eso es preocupante, como tú has comentado. Sí, sí. Si yo pensaba en el 63, me ha confundido el número. Efectivamente, es preocupante. Tenemos capacidad suficiente, Rafa. La verdad es que capacidad suficiente de absorber esos casos de UCI, lo tenemos. La población tiene que estar tranquila, que la presión no es tanto como teníamos casi 100. Hace 15 días, acuérdate que teníamos una presión de casi 100 personas en UCI COVID. COVID. Ten en cuenta que hay otras personas que están en UCI que no tienen COVID. Sí, sí. Pero también tenemos que pensar en ellas. Las cifras de plantas van bajando. Se está viendo el efecto de la disminución de la curva epidémica de contagios. Se está observando. Pero, de todas formas, 73 personas en UCI con COVID positivo siguen siendo importantes. Y, como he dicho antes, la proporción está en que uno cada tres, uno cada cuatro personas que están en UCI mueran. Por lo tanto, van a seguir apareciendo muertos, que es lo más triste del asunto. Juan, hablemos del Partido Socialista. Hemos visto recientemente unas declaraciones del propio secretario general del Partido Socialista en la provincia de Almería. Un poco sorprendente el decir que el hospital, por ejemplo, de Roquetas de Mar, lo va a pagar Pedro Sánchez. ¿Qué cara se os queda? Bueno, si saca el dinero de su bolsillo, pues encantado. Pero, vamos, yo no creo que lo saque del Partido Socialista ni de su bolsillo. Lo va a pagar España. Lo va a pagar Europa. Lo va a pagar Almería. Y lo va a pagar con unos fondos que son necesarios, que durante tantísimo tiempo ha habido una promesa por parte del antiguo equipo de gobierno de la Junta Andalucía, el Partido Socialista más exactamente, que de verdad que en vez de alegrarse por los Roqueteros, por la zona del Poniente, por mejorar las infraestructuras sanitarias, vengan de donde vengan, la verdad es que es triste. O sea, asumirse a una cosa, que Pedro Sánchez va a pagar el hospital de Roquetas, me parece, perdona, de risa, de risa, de verdad, porque nosotros, Gabriel Amad, el alcalde, no lo va a pagar de su bolsillo. Se sacará de los impuestos municipales de todos nosotros, de unas ayudas que nos corresponden, de unas ayudas que son necesarias para Andalucía. Se va a hacer también los hospitales en Málaga, hospitales en Sevilla. Ya estaba bien, ya estaba bien que la Junta de Andalucía no se acordara de Almería. Nos hemos dado cuenta los almerienses que Juanma Moreno, el gobierno de Juanma Moreno, está invirtiendo en Almería. Tenemos un materno infantil terminado. Cuando ellos se gastaron 23 millones en 10 años, nosotros nos gastamos 17 en un año y medio para ponerlo en funcionamiento. Que ahora critiquen que haya fondos para hacer un hospital de Roquetas, que es muy necesario para nuestra provincia, para la zona del poniente. Hombre, en vez de sumar, en vez de estar contento, en vez de decir que ya estaba bien, que gracias al impulso de Juanma Moreno de pedir esos fondos, de tener esos fondos y de destinarlos a Almería, es por Pedro Sánchez. Entonces, mira, si de verdad, si todo se debe a Pedro Sánchez, pues alabado sea el señor, alabado sea el jefe. Pero bueno, yo creo que es un presidente de gobierno de todos los españoles. Parece que hay que hacer una oda al jefe, no lo sé, de verdad. Es triste. Es triste. Juan, la situación de dos hospitales, en este caso dos centros. Por un lado, consultas externas. ¿Para cuándo esa licitación? Porque el Partido Socialista también ahora se ha preocupado mucho por el tema de esa consulta externa. Y por otro lado, creo que es la joya de Almería, esa Casa del Mar, que ya está casi, casi a punto también. Importante las infraestructuras para la provincia de Almería, ¿no? Muy importante. El tema de las consultas ahí externas, que sepa la ciudadanía almeriense, que era un edificio que estaba pequeño, que nacía pequeño. Nosotros, en vez de invertir 10 millones, vamos a invertir 14 millones de euros. Vamos a dar una mayor capacidad oncológica, muchas más consultas, muchas más capacidades asistenciales de lo que estaba creado en un principio, de lo que estaba proyectado en un principio. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a aplicar una actuación tan importante, una cosa que se quede obsoleta en dos o tres años. Tenemos que pensar que Almería va a crecer cada vez más y Almería se merece un edificio de consultas externas acorde al futuro, no al pasado, sino al futuro. Por eso, he dicho, Rafa, que en vez de 10, 14 millones, creo que la inversión y el esfuerzo es muy grande porque se lo merece Almería. Y vamos a tener un antes y un después en infraestructuras sanitarias, como lo estás viendo tú. Antes existía una paralización, un dejar a hacer y ahora mismo roquetas, maternos, consultas externas, Casa del Mar. Casa del Mar, estamos tramitando la licencia de primera ocupación. Va a ser inmediato si no nos pone problemas el Gobierno Central. Que por ahí hay algo de algunos problemas de denominaciones. Pero bueno, lo estamos solventando, lo vamos a solventar. ¿Por qué? Porque Almería se lo merece y sobre todo se lo merece una zona de Almería importantísima para nosotros, que es todo ese barrio que tantísimos años ha estado esperando un centro de salud acorde a sus necesidades y que lo va a tener a la mayor brevedad posible. Y eso me comprometo yo como delegado porque se lo prometí a los vecinos y eso se va a hacer. Juan, ya la última. Muy rápidamente. Por un lado, ese aplauso que le damos desde aquí a los profesionales sanitarios, que gracias a ellos son los que están sacando las castañas del fuego. Y por otro, un llamamiento que te hago, que te pido nuevamente, te reitero, para que la ciudadanía, los que nos estén viendo en estos instantes, te diga, ojo que aunque se abra la situación de que se puede salir, de que se puede comprar, de que se puede quitar incluso hasta el perímetro, que la ciudadanía tenga mucha responsabilidad y se quede en sus casas. Sobre todo lo que has dicho tú, Rafa. Vamos a ser responsables. A responsables por nuestros mayores, por nuestros padres, por nuestros vecinos, pero sobre todo también vamos a pensar en el comercio que está cerrado. Vamos a pensar en las personas que no pueden trabajar, que no tienen capacidad de desarrollar esa actividad que con tantísimos años ha sido el sustento de su familia. Y por una serie de actitudes irracionales, porque son irracionales. Es que lo sabemos lo que tenemos que hacer y no nos da la gana hacerlo. Y vamos a ponernos ya y vamos a dejar de tener excusas para otra parte. Señores, si llevamos la mascarilla continuamente no nos vamos a contagiar. El que se contagia no es que te contagias, te contagias tú por no llevar las medidas adecuadas de protección. No me venga en el mantra es que me ha contagiado florito y tal. No, te contagias tú. Y vuelvo a decir, mascarilla, distancia de seguridad y lavado de manos. Y por favor, que se sigan esas instrucciones, porque si no volveremos otra vez a la cuarta ola. Esperemos que no sea tan potente el número de muertos como la tercera ola. Y le transmito mi pésame a todas las familias. Pero sobre todo, que no nos afecte tanto a la economía y tanto a la persona hospitalaria. Y sobre todo, y para terminar, a esos profesionales sanitarios que están al pie del cañón 24 horas, le tendremos que dar un homenaje, no, 35 homenajes. Es un hecho que creo que la delegada del Gobierno lo ha anunciado, que se le va a conceder la bandera de Andalucía a los distritos sanitarios de atención primaria. Se lo merecen. Son ellos, los hospitales y todas las personas que están implicadas en todo este proceso. Ellos son los verdaderos héroes, pero están muy cansados, de verdad, están muy cansados. Vamos a dejarles que tomen unas pequeñas vacaciones, un pequeño descanso, no vacaciones porque no se las van a tomar, pero un pequeño descanso de la presión asistencial. Y que podamos utilizar ese tiempo y esos recursos para vacunar y de esa forma poder vencer de una forma definitiva esta enfermedad. Juan de la CUP del Monte, delegado de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por entrar desde tu despacho en la Junta de Andalucía a estas horas, en los hogares de todos los almerienses. Esperemos que esta situación sea temporal, como siempre decimos, y pronto podamos volver a vernos aquí, físicamente, en Interalmeria Televisión. Muy buenas noches, Juan, y sobre todo, cuídate mucho. Muchísimas gracias, lo mismo os digo a vosotros. Mucha responsabilidad y cuidaros mucho. Gracias, Juan. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy que realizamos, como han visto, de manera telemática. Nosotros volveremos, como siempre, con la entrevista telemática el próximo lunes desde las 9 de la noche, aquí en Interalmeria Televisión. A todos nada más que los queda desearles que pasen una buena noche, un feliz fin de semana y, sobre todo, el mensaje del propio delegado. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias por ver el video.